¿Tienes algún tema con la comida o algo así, Gala? Sí, Bosco. Y ya no puedo más. Uy, 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 uy. Si no te conociera lo inestable que eres en el amor, juraría que estás enamorado, mijo. Estos días has andado muy extraño. Ah, viejón, ¿cómo se ve que me conoces bien? Pues, así como enamorado, ¿no? Pero, pues, sí, hay alguien por ahí. Todavía, pues, ¿quién es? Tranquilo, me, tranquilo, no sea chismoso. Muy temprano para hablar de la afortunada. Nada más hay alguien ahí en la que no dejo de pensar. Ya, dime, ¿quién es? Ay, no me asustes. No me digas que te fijaste en una dama casada, ¿eh? Pues, así como casada, casada, no, pero, pues, sí, su corazón pertenece a otro, pero, pues, por ahora. ¡Quiero su nombre! Está bien, pues, me conoces bien. Y como eres, tarde que temprano te vas a enterar. Pues, sí, me interesa parroble. Siempre he querido lo mejor para ti y para tu hermano. Siempre quiero que disfruten cada etapa de su vida, pero sin perder el foco de salir adelante, de ir en el bien. Hablé contigo muchas veces, pero ese vicio de andar en ríos de faldas no te lleva a ningún lado. Ve dónde estás, ve dónde estás. Ya acabaste con tu futuro. No hay vuelta de hoja. Pero no me lo digas así de feo, abue. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cantando? ¿Con una fiesta o qué? Tienes 19 años, Salomón. ¡19! Deberías estar buscando universidad o andando de novio, de manita sudada, ahí con la gala, nada más. No, pero mi hermano puede trabajar y estudiar para sacar adelante al bebé, mamá. Sí, y yo puedo ayudar a cuidar a la criatura para que el Salomón se vaya a la uni. Ay, Nandi, ya, por favor. No, ya, ya sé que la regué, pero voy a responder por lo que hice. Lo que más me duele es que quiero a mi gana como nunca había querido otra chava. Ay, en serio, hijo, fíjate nada más. Pues te tengo noticias. Esa muchachita no va a querer andar con ningún muchacho que en unos meses va a estar cambiando pañales. ¿Cómo la ves, eh? Pues ahora sí que ya perdí cualquier oportunidad con ella. Sí, cualquiera. Yo te lo advertí. Sin gorrito no hay fiesta. Mireya. ¿Qué? Mireya, ya sabes que no me gusta que hables así. Mamá, perdóname, pero yo se los he dicho a mis hijos. El preservativo no solamente los cuida a ustedes, sino también a la persona con la que se meten. Y ahora te me vas a hacer responsable de esta metidota de pata, ¿me escuchaste? Yo no quiero interrumpirlas, pero es que también tenemos que pensar con la cabeza fría. ¿Qué tal que la gema esa se está inventando todo para amarrar al salo? Ah, no, no, no. A mí no me la va a aplicar. Voy con ella al ginecólogo, a los ultrasonidos, a donde tenga que ir, pero no... ¡Ya, ya, ya! ¡Séptate ya! ¡Basta de ultrasonidos y de bebés y de todo! Tenemos que enfocarnos en paz. Ella sí importa. Tú ahorita no. Tenemos que ver cómo vamos a ir al restaurante. Eres un desconsiderado, Salomón. No, a ver, ya mi carnal ya entendió el mensaje. Ya no le echen más limón a la herida. Aparte, ustedes nos enseñaron a ser unidos y eso es lo que ahorita más necesitamos. Unidos en las buenas, en las malas y en las peores. Ay, ojalá mi paz estuviera aquí para pasar por esta bronca juntos. De veras, Salomón. De veras. Ni me vueltes a ver. No quiero cerrar los ojos porque vuelvo a ver cómo nos apuntaban. ¿Qué pasó? ¡Todo se traje en mi vida! ¡Basco, agáste! ¡Agáste! ¡Estoy de acuantador! No entiendo por qué nos atacaron. Yo tampoco. Pero la verdad me moría de miedo. Tenía par que les hicieran algo. No sé, tal vez quieran obligar a que papá deje de investigar al asesinato de mamá. Si el rollo está encerrado y todavía puede hacer esto, debe ser muy peligroso. Nos podría matar. Es que ahora entiendo por qué papá está desesperado cargando la impotencia de no saber qué monstruo está detrás de los ataques. Esto debería de servir para que entiendas que hay gente inocente encerrada en la cárcel y gente maldita que siga siendo de las suyas. No sabes las ganas que tengo de salir corriendo y no mirar atrás. Quisiera irme muy lejos. No, ni lo pienses vos. La yaya está abajo y la casa está llena de seguridad. Nunca me iré sin ti y sin Eder. Y menos ahora con lo que está pasando contigo, hermana. Gracias vos. Ni siquiera quiero abrir mi celular. Ya no puedo con las burlas. Gala, espero no te enojes. He estado dándole vueltas a una cosa y prefiero preguntarte directo. ¿Puedo? ¿Tienes algún tema con la comida o algo así, Gala? Sí, Bosco. Y ya no puedo más. Cada día me siento peor. Creo que me estoy destruyendo. Ya no puedo más. Ya no puedo con este dolor. Él arrancó el sentido a mi vida. Ahora lo único que me queda es encontrar a mi hija. ¿Pero qué te pasó? No, iba recontentota. A ver al muñeco, solo lo oye. Mira nomás cómo estás. Esteban me partió en dos. El pedacito de alma que me quedaba. Se burló de mí. Ya me tronó. Nada más se divirtió conmigo y ya. Él nunca me amó. Él no estuvo enamorado de mí. Ya deja de llorar. Alístate. Tienes visita. No quiero volver a ver a Esteban Villa de Cortés. Dile que no lo voy a volver a recibir. No es él. Te busca tu hermana. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué? Huele delicioso. Es el auténtico mole oaxaqueño. Todavía me falta preparar más, pero creo que usted me puede ayudar a cocinar. No me encantaría. Porque yo quiero hacer todo contigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres la mujer de mi vida. Pero hay algo que me gustaría hacer más en este momento y es probar tus labios. No, Paz. No, Paz. Yo no te puedo perder. ¿Qué quieres? ¿Ya terminaste con la maldita taquera? Pues dile a tus perros. Ordenales. Que no lastimen a nadie más. Así me gusta, mansito y obediente. No te vas a arrepentir, Esteban. Espérame, siguen tus órdenes. ¡Maldita! ¡Maldita! No aguantaba más sin verte. Te extraño mucho, Nandi. Te necesito. Que ni de mi vida y de mi amor yo también te extraño errores. Sí. Bueno, le agradezco mucho que me mantenga informada sobre Fobo. Sigo al pendiente. Gracias. Ay, Dios mío. Bueno, ya. ¿Cómo están mis hijos? Ahí viene un médico porque Gala se nos desmayó. ¿Qué? ¿Cómo que se desmayó? Voy a verla. No, pero tranquilo. Ya está bien. Ya despertó. Ya tiene colorcito. Te asegura está bien. Ya viene el doctor. Por favor, siéntate. Dime. ¿Qué pudiste averiguar? No saben, no pueden entender cómo la gente de Rubio nos atacó. Aparentemente sus jefes están muy molestos porque lo tenemos encerrado. Pues no me queda duda de que nos acecha un enemigo demasiado poderoso. Es que Esteban, un francotirador, eso es muy elaborado, ¿no cualquiera? Sí, alguien que tiene un poder maldito. Afortunadamente, Fobo está fuera de peligro, se está recuperando. Pero alguien pudo haber muerto hoy. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos al país unos días. Y así de paso aprovechamos para que se apague el escándalo de tu querida Paz. Ya, señora, por favor, no se preocupe por eso. Paz y yo no seremos un problema para usted. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Paz y yo... terminamos. Paz y yo... Paz y yo... Paz y yo... Paz y yo...